¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza, me encuentro con Andy García. ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto saludarte. Gracias. Nueva cuenta, te vimos en Hispanic Science en Miami. Sí. Con esta gran película que muestra una parte de la historia de México de la cual no se había hablado. Eso me parece muy interesante. Sí, muy curioso también. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Bueno, para mí fue una, como te digo, me quedé un poco sorprendido cuando empecé a investigar la historia, ¿no? Y que muchos de mis amigos, primero los mexicanos americanos, aquí en Los Ángeles, amigos míos, no sabían nada de eso. Y yo, Dios mío, qué extraño. Bueno, también, se criaron aquí, ¿no? Entonces le empecé a averiguar a los mexicanos de allá. No, no. Sí, algunos decían, sí, amado. Sí, había una cosa que pasó, pero nada es específico. Quiere decir que en esa página no querían pasar a esa página rápido y vamos a hablar de eso. Pero interesante, ahora se está hablando mucho de eso. Porque la película abrió, se estrenó la semana pasada en México, ha tenido un éxito increíble en Taquillero. Entonces, se va a hablar de ella. Claro, es muy importante. De conceptos. Sí, es importante reconocer lo que pasó para que no se repita la historia, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Yo creo que conociendo nuestro pasado, pues podemos evitar errores para el futuro. Exacto. Ahora, tu personaje es muy intenso. O sea, recorre, va hacia los extremos. ¿Cómo te preparas? Bueno, está el guión, por supuesto, ¿no? Entonces, está la dinámica de las escenas que se están presentando y uno empieza por ahí a meterse dentro de la carne del personaje y buscar las cosas personales que yo puedo compartir con él. Los mismos sentimientos, los mismos dolores, los mismos, las cosas alegres y las cosas tristes, ¿no? De que podemos compartir para poderle darle vida al personaje. ¿Hay algo con lo que te identificas con este personaje? Yo trato de identificarme con todos los personajes que hago, ¿no? En los malos y los buenos, ¿no? Ah, sí. Hay que amar al personaje y hay que identificarse como actor, ¿no? Claro. No puedes pasarle como un juicio, ¿no? Si eres malo, tienes que ser malo. O malo, y bueno, a la misma vez depende del personaje, ¿no? Pero uno se tiene que meter dentro de ellos y vivir el personaje, básicamente, ¿no? Ahora, algo interesante que me parece también es todo el elenco que forma parte. Tú que eres cubano, en el caso de Eduardo Veraste y de México, también hay personas de Colombia, tenemos a Rubén Blades. ¿Cómo fue esta mezcla de culturas en brindar a la pantalla grande una historia mexicana? Todos somos actores. No hay que ser mexicano para ser de mexicano. Igual que no hay que ser cubano para ser cubano. O sea, somos actores. Y lo importante es que uno, como director, uno busca un actor que puede dar las cualidades del personaje. Que tenga ese concepto. Si fuera que tienes que ser mexicano para ser de mexicano, pues a mí nunca me hubiera dado la oportunidad de ser padrino y ser de italiano. Ya, sí. Entonces, esto no se puede pensar así con la mente cerrada, que uno tiene que ser mexicano para ser mexicano y el otro. Porque si tú le pones límites al concepto de que uno tiene que ser, por ejemplo, mexicano para ser de mexicano, después no te puedes quejar que no te dan la oportunidad de ser un personaje mexicano. Pero lo interesante es que hubo química. Sí, no, siempre química, porque son muy buenos actores. Son actores de primera calidad. Y todos somos una familia de actores. Y sabemos la dinámica, la responsabilidad que tenemos como actor para crear química y para crear dinámica. Que si nos queremos o nos odiamos o somos compatriotas o somos enemigos. Pero al final del día todos somos hermanos. Y vamos a cenar juntos y platicamos sobre el trabajo. Y qué esto puede ser y qué se puede hacer. Pero si tenemos que ser enemigos durante una escena, no quiere decir que tenemos que ser enemigos fuera de la escena. Claro. Inclusive, mientras más uno, mi teoría es que mientras que más uno se ama y más uno se respeta, más profundo puede llegar uno en el antagonismo. Porque está dentro de la sombría del respeto y del amor. Y dentro de eso puedes decirte cualquier cosa, te puedes empujar, te puedes dar galletas, puedes mentirte la familia, lo que quieras, pero sabes que está dentro del concepto del trabajo. Que en realidad no es personal. ¿Me explico? No es real. Claro, todo queda en escena. Exacto. Muchísimas gracias, Andy, por esta entrevista. Y estaremos al pendiente del estreno aquí en los Estados Unidos. Y sí, efectivamente, muchos amigos de México te mandan saludos. Gracias, gracias. Gracias por el apoyo. Teresa Garza.